Queridos hermanos, la liturgia el día de hoy en este domingo, 27, 28 del tiempo ordinario ya nos hace reflexionar sobre el tema del agradecimiento. Gracias. ¿De qué manera podemos interpretar un agradecimiento que se ve en esta imagen de los 10 leprosos del Evangelio de San Lucas? Primero, pues el agradecimiento de manera natural, como creo que todos lo podemos expresar, darle gracias por un favor recibido. Todos hemos recibido ayuda, favores, etc. Por parte de nosotros como humanos. De Dios también hemos recibido. Aquí tendría que haber un corazón que constantemente esté en esa consonancia con la acción de gracias. Gracias. Si el levantarnos día con día nos trae esta alegría del agradecimiento, gracias Señor porque este hermoso día que me has dado. Porque por tu misericordia puedo seguir alabando y bendiciendo en esta vida. Para poder también seguirte alabando en la que viene. Este agradecimiento viene de aquellos que reconocen el paso de Dios en su vida. Y así ocurren estos 10 leprosos que reconocen el paso de Dios en su vida y le piden. Señor Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La respuesta es inmediata. Vayan a presentarse a los presbíteros, al sacerdote. Vayan a presentarse al sacerdote. Una respuesta que es muy sencilla. Y que no se esperaban tan rápida la acción. Lo sorprende el Señor, sorprende a estos leprosos porque en el camino todavía no llegaban al sacerdote. Todavía no se presentaban a ellos, pero en el camino quedaron curados. No se lo esperaba. Aquel que tiene una necesidad, como es la salud y una lepra que es incurable. ¿Qué más le quedaba a este hombre que tenía la necesidad de ser curado y sanado? No le queda más que obedecer en esta sencillez. Como también en la primera lectura escuchamos a Nahamán. Oficial del ejército de Siria. Era general, era general. Donde todo su poder, su armamento, no le podían regresar la salud. Y no le queda más que humillarse. Y hacer caso de lo que su criado, su criada primero le había dicho. Yo conozco a un profeta, Eliseo, que te puede curar. Otro de sus criados ante la insistencia porque lo querían ver sano. Le vuelve a insistir, Nahamán, ¿qué te queda si ya no tienes nada? En tu enfermedad, aunque todo el poder que posees, mira, estás casi a punto de morir por tu enfermedad. Ve y preséntate al profeta, ve y preséntate al profeta Eliseo. Este va y todavía le dice, ve y lávate en el Jordán. Lo incomprensible, como el Señor Jesús manda a los leprosos. Incomprensible, quizás, entender esas palabras, vayan a presentarse al sacerdote. Incomprensible, como el Eliseo que manda a Namán, ve y lávate siete veces en el Jordán. No lo podemos entender eso. Pero lo que sí se puede entender, yo creo que ya cuando el ser humano se ve en esos límites de su vida y se entrega poquito a ese Dios misericordioso, puede recibir el consuelo que necesita. Lo que el ser humano necesita es la presencia de Dios en su vida. Y entonces podemos ser agradecidos, porque el Señor ha hecho su obra en mí, porque poquito me dejé guiar por él. En medio de lo que no se entiende, se dejaron cautivar por Dios misericordioso. El Señor nos pide ver el agradecimiento como aquellos hombres que pueden reconocer a Dios en todo momento. En la vida ordinaria y cotidiana, y la extraordinaria que estemos llevando en la familia, ahí es donde tenemos que ser bien agradecidos. A veces se nos escapan muchos detalles, porque estamos viviendo quizás más en el miedo, en el temor por lo que se está padeciendo. Y el Señor nos pide siempre alzar la mirada a los cielos, voltear a ver a Dios cuando algo nos inquieta, cuando algo nos preocupa. Y como resultado, el antes, el durante y el después, concluye con una acción de gracias. Aquel que se ha convertido a Dios, aquel que lo ha reconocido en su vida, es capaz de anunciarlo y llevarlo hacia sus hermanos. Que no quede solamente un agradecimiento como una acción altruista. Hay quienes nos dan favores o nos hacen favores y simplemente queda en un gracias. En un gracias. Y quizás en esa acción de gracias, que es muy bueno, pero que quizás le queremos regresar el favor al otro. Eso es altruista. Tú me das, para ahí entonces, ayudarte a ti también. No. Una acción de gracias es como lo que hizo un amán. Acéptame, cuando menos este detalle. Eliseo dijo, no. Dios te lo dio a manos llenas, ese don y regalo que recibiste. Y entonces, como no aceptas mi regalo, dame poquito de la tierra, de la cual yo recibí la sanación. Déjame llevarme unos costales y ahí, con esa tierrita, voy a edificar un altar para que desde ahí, yo le agradezca a Dios por siempre en mi vida. Tenemos que alzar o levantar altares cuando alguien ha recibido de Dios grandes favores. No nos queda otra más que ser agradecidos como en la Eucaristía. La Eucaristía significa acción de gracias. Los que venimos a la Santa Misa es gracias, Señor, por tus bondades. Algunos dirán, qué insignificante será una Eucaristía. ¿Para qué la misa? Algunos dirán, como en el poverelo de Dios en San Francisco de Asís que celebramos en la semana, el pobre de Asís, ¿este va a reformar la iglesia? Diría Inocencio III, Papa. Este es el que va a reformar la iglesia, el pobre y el sencillo de Asís. Diría Nuestra Señora del Rosario, recen, oren por la humanidad y ahí obtendrán la salvación de la humanidad. Eso es la sencillez del rezo del Rosario. ¿Será la salvación de la humanidad? Algunos dirán y lo criticará y se alejarán de ellas. De estos gestos tan sublimes, tan sencillos, que nos regresan la dignidad. Nos hacen acercarnos a la vida de Dios. Hermanos, somos provocados constantemente para que en el paso de nuestra vida no reconozcamos a Dios. Cuídense mucho. Cuídense porque desde que nos levantamos hay quien ya está levantado con un coraje. Cuídense porque ya llegan al trabajo y todos enfadados. Cuídense. Porque la vida de Dios en miedo de esas tormentas hagan lo que hicieron los leprosos, lo que hizo Namán. Respondan con generosidad al llamado de Dios. Cuando surcan problemas a tope y al límite simplemente den a Dios lo que es de Él y es su vida. No hagan el capricho personal. No hagan su propio interés. Si estamos necesitados de Dios necesitamos corazones muy humildes y sencillos. Necesitamos pobres de Dios. Nosotros, pobres de Dios. Y si hay pobreza de Dios ¿a poco no hay hambre de Dios? ¿Tú eres pobre de Dios? Sí, tú eres pobre de Dios porque siempre tienes hambre de Dios. ¿Tú eres pobre de Dios? Tú sí eres pobre de Dios porque tienes hambre de Dios. Todos. Todos somos poverelos. Todos somos pobres de Dios porque necesitamos de la ayuda de Dios. ¿Todos tenemos alguna lepra en la vida? Claro que sí. Recurramos a nuestro Dios Todopoderoso que Él nos dará la victoria. Y así concluyamos nuestra vida. Levantémonos y vayamos al encuentro de la humanidad que nuestra fe nos ha salvado. tengamos esa poquita fe como he hecho días como un granito de mostaza como un granito de mostaza y digamos que así sea. Inmaculada y bendita entre todas, mujer y bendita Gracias.